Que no nos tengan miedo, no mordemos, no comemos, no nos tengan miedo, estamos para servirles, para asesorarles. El SAT de Chiapas hizo un llamado a las y los contribuyentes del Estado a ser cumplidos con sus obligaciones y estar informados de las fechas de vencimiento de sus declaraciones, para evitar ser objeto de sanciones por parte de la autoridad. A veces la desinformación te hace tener temor, ¿no? Muchas veces siempre se les ha dicho, si no te informas, si no acudes con nosotros para ver cómo está tu situación fiscal, para saber cómo tienes que declarar, para saber las consecuencias que puedes tener. Si no te acercas, pues no vas a conocer y al ratito vas a venir ya porque te llegó algún otro tipo de molestia, ¿no? De molestia por parte de la autoridad. Y a propósito, el 31 de marzo es el plazo para que las personas morales cumplan con su declaración, pero que en esta ocasión tendrá como plazo el 1 de abril, porque el 31 es inábil. Desde el 1 de enero hasta el 1 de abril del 2024, los contribuyentes personas morales pueden presentar sus declaraciones anuales del ejercicio 2023. Y para eso, el área de recaudación, pues llevó a cabo las mejoras, implementó facilidades y mejoras para que los contribuyentes puedan cumplir en tiempo y en forma sus declaraciones. Que se trabajó en gran manera, de que teníamos 60 hojas anteriormente y hoy se reduce a 35 hojas. En Chiapas, hay un padrón de contribuyentes de más de 2 millones. Las personas morales que deben entregar su declaración son 26 mil 942. Pues bueno, mira, nosotros traemos un padrón de arriba de 2 millones, ¿no? De contribuyentes, el padrón en general, lo estamos hablando. En esta ocasión estamos criticando el tema de la declaración anual de personas morales únicamente, ¿no? Ese general de 2 millones es el padrón en general de... Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.